Conozcamos a Ricardo y Antonio. Antonio compró el seguro de auto con State Farm, que solo venía con un nombre grande. En cambio, Ricardo compró su seguro de auto con Infinity y venía con igual protección, además de un gran servicio, con más de 55 años de experiencia y a un precio mucho más bajo. Llama ya y cámbiate a una de las compañías de más crecimiento en la Florida. Cámbiate y ahorra hasta el 40% en tu seguro de auto. Sí, 40%. Cámbiate de Old State o de State Farm y recibe los ahorros que te mereces. Llama ya al 1-800-INFINITY. Llama ya al 1-800-INFINITY.